La entomología es la ciencia que se encarga del estudio de los insectos. Para la salud pública es importante porque estudia aquellos insectos que afectan a las personas y a sus animales domésticos, transmitiéndoles enfermedades o trastornos. Por eso, la entomología ayuda a la ciencia médica a conocer las enfermedades transmitidas por insectos como el dengue, chikungunya, zika, malaria, chagas, entre otras. De ahí, la importancia que el país cuente hoy con el primer laboratorio de entomología en el municipio de El Paisnal. Para este logro se ha tenido el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Alcaldía Municipal de El Paisnal y el proyecto denominado The Zika Airs Project. En esta parte estamos en los cuatro municipios, recolectando huevecillos, mosquitos adultos con diferentes tipos de trampa. En esta parte tenemos el laboratorio, pues donde nosotros llevamos a cabo la parte de huevecillos, larvas, pupas, mosquitos adultos para realizar las pruebas de resistencia acá de diferentes municipios. El trabajo del laboratorio consiste en criar mosquitos para realizar pruebas de resistencia de diferentes municipios en el país. En esta parte, pues, van a tener un gran beneficio porque ya va a tener mayor control de la parte de los vectores. Este esfuerzo es acompañado y fortalecido con las acciones de la comunidad y del personal de salud, ya que la prevención inicia en nuestros hogares. Primeramente, con la ayuda de la unidad de salud también, lo prevenimos. ¿Por qué? Allí se acumula el zancudo. Y otro, que ven las pilas también, porque hay un comité de salud que también vela por eso también. Yo el llamado que les hago a la gente, uno, que mantengan las pilas limpias. Dos, que mantengan siempre el informe que va a dar la unidad de salud, que lo sepan mantener y usar, ¿verdad? Y tres, que también limpien su solar, que no dejen objetos que recojan agua. El Salvador ha mantenido la sostenibilidad en la respuesta al control de las enfermedades producidas por vectores con muy bajas incidencias, especialmente zika, dengue, chikungunya, malaria y sus complicaciones. Además, continúa con una de las tasas más bajas de mortalidad por dengue en las Américas. Por otra parte, no se han presentado casos autóctonos de malaria desde agosto del año 2017, por lo que el país continúa en la ruta de la eliminación de la malaria autóctona.